En los últimos días, el galán de Televisa David Cepeda ha estado en medio de la polémica a causa de los distintos rumores que apuntan a su supuesta bisexualidad. El protagonista de la producción por Amar Sinley rompió el silencio sobre estos señalamientos creados por distintos medios de comunicación y, sin inconveniente alguno, dijo algo que puso a temblar a varias de sus fanáticas. De acuerdo con E-Consulta, durante la presentación de la segunda temporada de la telenovela, el actor mexicano fue cuestionado por el tema y no dudó un solo momento su respuesta. Mi público es muy respetuoso y la verdad es que hasta se morían de risa conmigo, pero para mí lo más importante y para lo que trabajo es para las mujeres. Para dejar el tema claro y evitando dar más tela de dónde cortar, el galán de telenovelas aseguró que ama a los hombres y que lo más importante es el amor. Yo amo a los hombres, no tengo nada en contra de ellos, les tengo un gran respeto, pero a mí las que me gustan son las mujeres. Con esta conferencia de prensa David Cepeda espera que dejen de circular chismes y rumores acerca de sus preferencias sexuales. Este domingo Televisa proyectará el arranque de la segunda temporada de Por Amar Sinley en la que David Cepeda compartirá créditos con Sofía Castro, Altair Jarabo y Marlén Favela. Con información de E-Consulta, Diario Basta y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!